A veces ocurren casualidades, sincronicidades, coincidencias, sueños que parecen guiar nuestros pasos en la dirección adecuada. Sientes que el universo, la vida o lo divino, como tú quieras llamarlo, de alguna forma te apoya. Sabes que esa ayuda está siempre ahí, para ti y para todos los seres. Pero en ocasiones nuestra mente está alterada, agitada y no sentimos esa conexión. Y cuando pasa eso, el mundo nos parece más amenazante, más frío, más oscuro, más opaco. Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para dormir, para conectar con esa fuente de inspiración, guía, apoyo y sabiduría profunda, calmando y serenando tu mente a través de unos ejercicios y una visualización en la que te guiaré para conectar con esa interfaz, ese espacio que comunica tu mente con la conciencia uno o con lo divino. Y que, para que te sea más fácil y aceptable, en tu mente puede tomar la forma de un guía o un ángel. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba. Separa un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Permite que tu cabeza, cuello y espalda descansen sobre la almohada y cama alineados y sin torcerse. Si no pudieras por tu salud adoptar esta postura, escoge otra que sea adecuada para ti, procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible. Cuida que incluso los dedos de tus manos se extiendan. Esta posición es importante para relajar el cuerpo al comienzo, pero cuando te des cuenta de que ya te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la madre tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y en el uso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que te formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice Deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto Pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes, al hacerlo, como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Seguridad. Serenidad. Calma. Paz. Dos. Sientes confianza. Seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Tienes plena confianza en ti. Seis. Con cada paso, tu energía se eleva. Siete. Con cada escalón, sientes más serenidad, dicha y calma. Ocho. Asciendes. 9. Tu corazón permanece abierto y sereno. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. 11. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. 12. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. 13. Sus raíces se aferran a la tierra fértil, mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 14. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. 15. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. 15. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 16. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 17. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. 18. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. 19. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. 20. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. 21. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. 21. Percibes confianza, serenidad, seguridad. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 23. Te saluda. 24. Hola, llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. 25. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. 26. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. 26. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. 27. Cierras los ojos. 27. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. 28. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, 29. Uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera. 29. Cielo, árbol o persona. 30. Cielo, árbol o persona. 31. Cielo, árbol o persona. 31. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. 31. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado, desafiando la gravedad. 32. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. 33. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. 33. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. 34. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, 34. Hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, 35. Que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, 35. Tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. 36. Llevas tu mano al centro de tu pecho. 37. Donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. 38. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. 39. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. 40. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. 41. Las ramas son raíces. Las raíces son ramas. 41. Y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas. 42. Las dos visiones son perfectas y necesarias. 42. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento 42. Ante esta nueva perspectiva. 43. Esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. ¡Suscríbete al canal! Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada, notas si tu guía hace o dice algo. Si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Amén. Tu guía te dice, siempre que me necesites, estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo como algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta, mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Relajando cejas, párpados y los músculos de tus ojos Respira Nota el flujo suave y continuo de tu respiración Si te acabas de acostar, puedes estar un poco agitada debido al movimiento reciente Observa cómo se va calmando y enlenteciendo según tu cuerpo Tu respiración refleja la actividad de tu mente y tu cuerpo Pero también puedes ayudar a calmar tu mente por medio de tu respiración Tomando el aire por la nariz Notando cómo se hincha tu abdomen al hacerlo Inhala en dos tiempos Retén brevemente Y suelta el aire En un suspiro Retén antes de volver a tomar aire de nuevo El tiempo que puedas Poco o mucho Haz este suspiro Dos veces Te espero Respira con normalidad Inhalando y exhalando por tu nariz Notando cómo tu abdomen Asciende al tomar aire Desciende relajado Al soltarlo Percibe cómo la respiración Te llena de la fuerza de la vida Una fuerza que ahora se manifiesta Serena Tranquila Pausada Inhala Inhalas Paz Serenidad Calma Exhalas Cualquier resto de tensión O agitación Que pueda quedar Como un manso río Que fluye suavemente Hacia el océano de la paz A través de tu respiración Tu mente se aquieta Como la brisa inmóvil En una noche cálida Observa El fluir continuo De tu respiración serena Permaneciendo plenamente presente En este momento de calma Recorre tu cuerpo Amablemente Desde la cabeza Desde la cabeza Hasta los pies Relajando aquellas partes Donde notes Que aún queda Algo de tensión O incomodidad Como un explorador Adéntrate En el misterio De tu propio cuerpo Trae a la luz De tu conciencia Las sensaciones Las sensaciones Donde estén A esas zonas A esas zonas De tu cuerpo Lleva tu conciencia Tu amabilidad Tu reconocimiento Que trae Finalmente Relajación Y flexibilidad La parte alta De tu cabeza La cúspide Tu frente Tus cejas Tus párpados Tus ojos Tus mejillas Tu nariz El aire pasando Por tus narinas Al respirar Tus labios Tu boca Tu mandíbula Los lados De tu cabeza Y tus orejas La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu columna Tu espalda Desde arriba Desde tu cuello Y hombros Hasta tus lumbares Copsis Y glúteos Tus hombros Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus codos Tus antebrazos Tus manos Tus dedos Por delante Tu garganta Tu pecho Y tus pulmones Llenándose Y vaciándose De aire Al respirar Al respirar Tu abdomen Subiendo Y bajando Suavemente Con tu respiración Y descendiendo Por tu pelvis Tus caderas Tus muslos Tus rodillas Tus pantorrillas Tus pies Los dedos De tus pies Tu cuerpo Quieto Relajado Tranquilo Tu colchón Recibe tu cuerpo Como la tierra Que acoge La semilla Se hunde Con agrado Abandonándose Y entregándose Al descanso Al abrazo De la noche Al cobijo Del sueño Inhalas Calma Serenidad Amabilidad Exhalas Toda tensión O molestia Que aún Pueda quedar Deja que esos restos Se disuelvan Y desaparezcan En el espacio Llevados por la brisa Del amor Que limpia Y refresca Recorriendo El bosque De las células De tu cuerpo Ves una niebla Blanca Y agradable Despejarse Y abrirse Y permitir El acceso A una escalera De luz Que se despliega Delante De ti Su resplandor Suave Y apacible Te llama Como el faro Que guía A los navegantes Hacia el puerto Seguro Y amigo Aceptas La invitación Con agradecimiento Y te acercas Al pie De la escalera Vas a subir Despacio Con calma Sintiendo Que con cada escalón Elevas tu nivel De energía Y conciencia Comienza A ascender Mientras yo cuento Del 1 Al 10 Y cuanto más alto Sea el número Más Profundamente Serena Estará Tu mente Más Te liberarás De miedos Ataduras Identidades Apegos O bloqueos Subes Con decisión Y con calma Con seguridad Es tu escalera Sea abierto Para ti 1 Tu mente Y cuerpo Se sumergen En una relajación Profunda Muy Profunda Como si Dejaras Atrás Una pesada Mochila Llena de Miedos E inseguridades No Los necesitas ¿Ves Como se Desvanecen En la luz Dejando Tras sí Un espacio De paz Serenidad Y ligereza Dos Tu cuerpo Quieto Tu mente En silencio Tu corazón Abierto Y ligero Con cada Escalón Que subes Con cada Respiración Sin esfuerzo Aumenta Tu paz Interior La luz De esta escalera Penetra En todo Tu ser Disolviendo Todo Bloqueo Descubriendo Dentro De ti Una serenidad Paz Y amor Cada vez Más Profundos Tres En tus manos Llevas Unos lazos Largos Que descienden Detrás De ti Hacia el Mundo Físico Sueltas Los lazos De estos apegos Que ahora No necesitas Simplemente Lo sueltas Y dejas Que se disuelva En la luz Todo apego Innecesario Sigues Avanzando Nada Te retiene Nada Te frena Libre Sin ataduras Asciendes Cuatro El aire que respiras Es amor La luz Que te ilumina Es amor Sientes Como una corriente Una lluvia Una energía De amor Incondicional Fluye Incesante E inagotable Hacia ti Y hacia el mundo La trama Y la urdimbre De energía Que crea El universo Y lo mantiene Y lo mantiene Cinco Apenas Percibes Tu cuerpo Sus señales Y sensaciones Llegan cada vez De más lejos Tu cuerpo Duerme Allí En la distancia En la seguridad De tu habitación Y tu cama Mientras tú Continúas Avanzando Por esta escalera De paz Dicha Y amor Serenidad Calma Bienestar Seis Tu mente Más Y más Relajada En total Quietud En total Silencio Se convierte En espacio Puro Limpio Luminoso Como el espacio De la sala De conciertos Esperando que comience La melodía De la orquesta Que Ahora Permanece Callada Paz Silencio Quietud Quietud Siete Esta corriente De amor Que percibes Baña todo El espacio Desciende Desciende Hacia todo Y hacia todo Lo que encuentre Desciende También Hacia tu cuerpo Alimentándolo Y nutriéndolo Abres Tu corazón Sientes Este amor Dejas Que te Penetre Dejas Que te Atraviese Y Finalmente Tú también Desbordas Amor Ocho Como una vestimenta Y una máscara De teatro Dejas atrás Identidades Personalidades Máscaras Disfraces Disfraces Al hacerlo Tu forma humana Se va Desvaneciendo Difuminando En esta luz De amor Poco a poco Te vas Percibiendo Como un globo O esfera De luz O energía De paz Y amor Puro Nueve Ahora También La escalera Comienza A desvanecerse Se va Fundiendo En la oscuridad Aterciopelada Del espacio Empiezas A flotar Sin forma Un punto De conciencia Solo Un punto De conciencia Tan pequeño Como un grano De arena Tan grande Como el universo Flotando Ingrávido Sin forma Sin peso Libre Todo paz Todo calma Todo amor Todo conciencia Todo ser Solo Ser Diez 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 Flotas Sin peso Ninguna Forma Te ata Ninguna Barrera Te limita Transparente Sin fronteras Te dejas Atravesar Y nutrir Por este amor Inmenso E infinito Que desborda Todo lo que La pequeña mente Pueda concebir Deja que te llene Deja Que te nutra Deja Que te alimente Deja Que te sostenga Pueda Deja Deja Gracias por ver el video. No sabes dónde te encuentras, ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo. La corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sabes que nunca habías salido de aquí, que siempre has estado aquí, que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo, relajado y dormido. Percibe tu respiración lenta y pausada. Los músculos del cuerpo y de tu rostro profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate. Abandónate. Duerme. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Gracias, sueño. Duermes toda la noche. Duermes toda la noche. Duermes toda la noche con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón. Tus pensamientos se desvanecen, igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo. Descansas. Duermes. Sueñas. Sueñas. Duermes profunda, muy, muy profundamente toda la noche. Gracias, fuente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Duermes. 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 Funcionar. Duermes. Hervor. Mi ratione. Tuожarás. Debe. No deg��. Tarja. Br Experience. Descansas pares con la 민cına củo de unacipe senclyneoscствие. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma, tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Entro en el reino del sueño. Descanso. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza, primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo según yo los vaya mencionando, aumentando, aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tu nariz, tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho, el labio superior, el labio inferior, tu boca, tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta, tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos, tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos, tus antebrazos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas, la palma de tus manos, el pulgar derecho, el izquierdo, el índice derecho, el izquierdo, el anular derecho, el izquierdo, el dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan, te rindes al sueño, duermes, descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Suavemente, despacio, casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas, tus ingles, tus muslos por delante, por detrás. Tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas. Tus espinillas y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante, por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje en el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Luz de serenidad. La sensación que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia, se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero, como si flotaras, elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno, lejos de la luz de las ciudades, puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver con la luz. Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea cruzando de la luz. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabachada. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio, miras las estrellas y percibes su luz. Sanas tu sueño. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente toda la noche. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Dentro de la luz. Amén. 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 Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Amén. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la madre tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia a brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice Deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto Pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira, confía, todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno, serenidad, calma, paz. Dos, sientes confianza, seguridad. Tres, eres luz. Cuatro, tienes plena confianza en ti. Cinco, tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Seis, con cada paso tu energía se eleva. Siete, con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma. Ocho, asciendes. Nueve, tu corazón permanece abierto y sereno. Diez, 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 diez. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle, rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. Sus raíces se aferran a la tierra fértil, mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. Nunca habías visto antes a esta persona, no es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. Percibes confianza, serenidad, seguridad. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. Te saluda. Hola. Llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. Cierras los ojos. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado, desafiando la gravedad. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. No se alimentan de ella, son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces. Las raíces son ramas. Y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. En este instante se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada notas si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. ¡Gracias! Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta, mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo, descanso, sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso, sueño, duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Pestañea despacio dos o tres veces, como si tus párpados pesaran. Luego, cierras los ojos, relajando cejas, párpados y los músculos de tus ojos. Respira. Nota el flujo suave y continuo de tu respiración. Si te acabas de acostar, puedes estar un poco agitada debido al movimiento reciente. Observa cómo se va calmando y enlenteciendo. Pero, según tu cuerpo, permanece quieto con los ojos cerrados. Tu respiración refleja la actividad de tu mente y tu cuerpo. Pero también puedes ayudar a calmar tu mente por medio de tu respiración. Tomando el aire por la nariz, notando cómo se hincha tu abdomen al hacerlo, inhala en dos tiempos, retén brevemente y suelta el aire en un suspiro. Retén, antes de volver a tomar aire de nuevo, el tiempo que puedas, poco o mucho. Haz este suspiro dos veces. Te espero. Respira con normalidad, inhalando y exhalando por tu nariz, notando cómo tu abdomen asciende al tomar aire, desciende relajado al soltarlo. Percibe cómo la respiración te llena de la fuerza de la vida. Una fuerza que ahora se manifiesta serena, tranquila, pausada. Inhalas paz, serenidad, calma. Exhalas cualquier resto de tensión o agitación que pueda quedar. Como un manso río que fluye suavemente hacia el océano de la paz, a través de tu respiración, tu mente se aquieta como la brisa inmóvil en una noche cálida. Observa el fluir continuo de tu respiración serena, permaneciendo plenamente presente en este momento de calma. Recorre tu cuerpo amablemente, desde la cabeza hasta los pies, relajando aquellas partes donde notes que aún queda algo de tensión o incomodidad. Como un explorador, adéntrate en el misterio de tu propio cuerpo. Trae a la luz de tu conciencia las sensaciones donde estén, como sean, sin enjuiciar, sin protestar, solo observando. Como un niño que todavía no habla y mira el mundo y lo descubre. No hay bueno ni malo. Solo observa y lleva tu respiración a esas zonas de tu cuerpo. Lleva tu conciencia, tu amabilidad, tu reconocimiento que trae, finalmente, relajación y flexibilidad. La parte alta de tu cabeza, la cúspide. Tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos. Tus mejillas, tu nariz, el aire pasando por tus narinas al respirar. Tus labios, tu boca, tu mandíbula, los lados de tu cabeza y tus orejas. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello. Tu columna, tu espalda, desde arriba, desde tu cuello y hombros, hasta tus lumbares, hasta tus lumbares, coxis y glúteos. Tus hombros, la parte superior de tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus antebrazos, tus manos, tus dedos. Por delante, tu garganta, tu pecho y tus pulmones llenándose y vaciándose de aire al respirar. tu abdomen subiendo y bajando suavemente con tu respiración. y descendiendo por tu pelvis, tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies, tus pies, los dedos de tus pies, tu cuerpo quieto, relajado, tranquilo, tu colchón recibe tu cuerpo, como la tierra que acoge la semilla. Se hunde con agrado, abandonándose y entregándose al descanso, al abrazo de la noche, al cobijo del sueño. Inhalas calma, serenidad, amabilidad. Exhalas toda tensión o molestia que aún pueda quedar. Deja que esos restos se disuelvan y desaparezcan en el espacio llevados por la brisa del amor que limpia y refresca recorriendo el bosque de las células de tu cuerpo. Ves una niebla blanca y agradable despejarse y abrirse y permitir el acceso a una escalera de luz que se despliega delante de ti. su resplandor suave y apacible te llama como el faro que guía a los navegantes hacia el puerto seguro y amigo. Aceptas la invitación con agradecimiento y te acercas al pie de la escalera. Vas a subir despacio con calma sintiendo que con cada escalón elevas tu nivel de energía y conciencia. comienza a ascender mientras yo cuento del 1 al 10 y cuanto más alto sea el número más profundamente serena estará tu mente. Más te liberarás de miedos ataduras identidades apegos o bloqueos subes con decisión y con calma con seguridad es tu escalera sea abierto para ti. 1 tu mente y cuerpo se sumergen en una relajación profunda muy profunda como si dejaras atrás una pesada mochila llena de miedos e inseguridades no los necesitas ¿ves cómo se desvanecen en la luz dejando tras sí un espacio un espacio de paz serenidad y ligereza 2 tu cuerpo quieto tu mente en silencio tu corazón abierto y ligero con cada escalón que subes con cada respiración sin esfuerzo aumenta tu paz interior la luz de esta escalera penetra en todo tu ser disolviendo todo bloqueo descubriendo dentro de ti una serenidad paz y amor cada vez más profundos 3 en tus manos llevas unos lazos largos que descienden detrás de ti hacia el mundo físico sueltas los lazos de estos apegos que ahora no necesitas simplemente lo sueltas y dejas que se disuelva en la luz todo apego innecesario sigues avanzando nada te retiene nada te frena libre sin ataduras asciendes 4 el aire que respiras es amor la luz que te ilumina es amor sientes como una corriente una lluvia una energía de amor incondicional fluye incesante e inagotable hacia ti y hacia el mundo la trama y la urdimbre de energía que crea el universo y lo mantiene 5 apenas percibes tu cuerpo sus señales y sensaciones llegan cada vez de más lejos tu cuerpo duerme allí en la distancia en la seguridad de tu habitación y tu cama mientras tú continúas avanzando por esta escalera de paz dicha y amor serenidad calma bienestar 6 tu mente más y más relajada en total quietud en total silencio se convierte en espacio puro limpio luminoso como el espacio de la sala de conciertos esperando que comience la melodía de la orquesta que ahora permanece callada paz silencio quietud 7 esta corriente de amor que percibes baña todo el espacio desciende hacia todo y hacia todo lo que encuentre desciende también hacia tu cuerpo alimentándolo y nutriéndolo abres tu corazón sientes este amor dejas que te penetre dejas que te atraviese y finalmente tú también desbordas amor 8 como una vestimenta y una máscara de teatro dejas atrás identidades personalidades personalidades máscaras disfraces al hacerlo tu forma humana se va desvaneciendo difuminando en esta luz de amor poco a poco te vas percibiendo como un globo o esfera de luz o energía de paz y amor puro 9 ahora también la escalera comienza a desvanecerse se va fundiendo en la oscuridad aterciopelada del espacio empiezas a flotar sin forma un punto de conciencia solo un punto de conciencia tan pequeño como un grano de arena tan grande como el universo flotando ingrávido sin forma sin peso libre todo paz todo calma todo amor todo conciencia todo ser solo ser 10 10 10 flotas sin peso ninguna forma te ata ninguna barrera te limita transparente sin fronteras te dejas atravesar y nutrir por este amor inmenso e infinito que desborda todo lo que la pequeña mente pueda concebir deja que te llene deja que te nutra deja que te alimente deja que te sostenga que te llene y no que te llene que te llene toda lo que que te lene la pequeña mente la teoria de tu Death la ta Gracias por ver el video. No sabes dónde te encuentras, ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo, la corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sabes que nunca habías salido de aquí, que siempre has estado aquí, que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo, relajado y dormido. Percibe tu respiración, lenta y pausada. Los músculos del cuerpo y de tu rostro, profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate, abandónate, duerme. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Gracias, noche. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón. Tus pensamientos se desvanecen, igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo. Descansas. Duermes. Sueñas. Duermes. Duermes profunda, muy, muy profundamente, toda la noche. Gracias, fuente. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Duermes. 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 Covid. Acabezidos. Ahora Rachel. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Exhalando todo lo despacio que puedas Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar Inhala paz, calma, serenidad, bienestar Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo Si todavía tienes tus ojos abiertos Percibes ahora lo pesados que se están haciendo Y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento Hasta que finalmente tus párpados se cierran O cuentas hacia atrás Despacio y en silencio Notando como cada pestañeo te relaja más Y más Tres Dos Y uno Y se cierran y entregan al descanso Permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior Que te aleja de las percepciones exhalar Que te aleja de las percepciones exteriores E incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda las olas de un mar de verano En un día tranquilo y sin viento El mar apenas se mueve Y las olas son suaves Pequeñas Tranquilas Casi imperceptibles Y tú Con cada respiración Como esas olas Te vas relajando Calmando Serenando Cada vez que tomas aire Inhalas serenidad Y calma Cada vez que sueltas aire Exhalas tensiones Y preocupaciones Disculples Las silencias Be spend 선 Las silencias Estas Sol Span Te vas Sol Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño Tu cabeza descansa sobre la almohada Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies Descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones Se alejen de este espacio de sueño y de descanso Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa Hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja Permitiendo la calma y el descanso Con cada respiración te relajas Con cada respiración confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo Enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida Todas las tensiones internas que aún pudieran quedar Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena De tu conciencia luminosa y tu ser interior ¡Gracias! 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 Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor Confianza y seguridad hacia ti Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño Programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar No hagas ningún esfuerzo El esfuerzo tensa y dificulta el descanso Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones Dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche Para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño Duermo profundamente Por la mañana me despierto con energía y vitalidad Duermo profundamente Muy profundamente Sueño preciosos sueños que me ayudan Me conectan Me dan fuerza Mi cuerpo sana Mi mente sana Mi mente sana Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir Me cuido Me atiendo Duermo profundamente Mis músculos se relajan Mis pensamientos se silencian y se enlentecen Mi respiración se hace cada vez más lenta Pausada Ligera Mi cuerpo pesa Mi cuerpo pesa Mi conciencia se desliza al sueño El sueño me vence Permito que el sueño venga Entro en el reino del sueño Entro en el reino del sueño Descanso profundamente Como si no pesara Como si flotara sobre una nube Las sensaciones de mi cuerpo Las sensaciones de mi cuerpo Cada vez más lejanas Mi cerebro orquesta Todo lo necesario Para mi sueño Mi cerebro Mi cerebro sabe cómo hacerlo Confío en el sueño Permito que estos procesos automáticos Ocurran Me entrego Me entrego Penetro en el espacio precioso Tranquilo Sagrado del sueño Estoy a salvo Estoy bien Sano mi sueño El sueño me sana a mí Sueño preciosos sueños Los recuerdo por la mañana Duermo Descanso Profundamente Toda la noche Ahora Imagina o siente Que desde el universo Que te cobija Un rayo de luz dorada Penetra por la cúspide De tu cabeza Llenándote de calma Serenidad Y amor Si no puedes visualizar ese color Visualiza otro Que represente para ti La energía de la serenidad Y la paz interior Siente cómo esta agradable Cálida Y amable luz Llena la parte alta De tu cabeza Primero en una pequeña zona Como una moneda Y luego expandiéndose En toda la parte superior De tu cabeza Penetrando Y bañando Todo tu cerebro Al hacerlo Sientes que tu cabeza Y cerebro Se relajan Completamente Descendiendo desde ahí Y bañando Todo tu cuerpo De esta preciosa De esta preciosa Y relajante Luz dorada Que va aflojando Todos los músculos Y nervios Y nervios De tu cuerpo Según yo Los vaya mencionando Aumentando esta relajación Con cada inhalación Relajando y calmando Con cada exhalación Sin alterar Sin alterar Sin alterar el ritmo De tu respiración Sin cambiarla Dejando que fluya Suave Ligera 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 Descansando Descansando Todos los músculos Nervios Y neuronas Tu nariz Las narinas Las narinas De tu nariz Y el aire Pasando a través De ellas Al respirar Tus mejillas Tus oídos Los lados De tu cabeza El izquierdo El derecho El labio superior El labio inferior Tu boca Tu lengua Tu mandíbula Se relajan Se aflojan Se calman Con esta luz De serenidad Y sueño La parte De atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu garganta Tus clavículas Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus axilas Tus codos La parte exterior El hueso Y el pliegue De los codos Tus antebrazos Tus muñecas La parte dorsal Y la delicada De tus muñecas La palma De tus manos El dorso De tus manos El pulgar derecho El izquierdo El izquierdo El índice derecho El izquierdo El dedo meñique El dedo meñique El pequeño De la mano derecha Y de la izquierda Y de la izquierda Y todos estos músculos Y nervios Se llenan de energía De serenidad Tus células duermen Descansan Descansan Se relajan Te rindes al sueño Duermes Descansas Y ahora En la parte alta De tu pecho Y la parte baja De tu pecho Justo por encima De tu diafragma La parte alta De tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Suavemente Despacio Casi Imperceptiblemente La zona media De tu abdomen Alrededor De tu ombligo Y ahora La zona inferior De tu abdomen Y tu zona púbica En cada respiración Sin cambiar Ningún ritmo Inhalas Esta preciosa luz Dorada De calma Y serenidad Exhalas Exhalas Todo resto De tensión Toda sombra Y ahora Y ahora En tu espalda La parte alta De tu espalda Las paletillas U homóplatos La zona media La zona media De tu espalda Las dorsales La zona baja De tu espalda Las lumbares Y la zona final De tu espalda Y tus glúteos Y tu columna Desde la base De tu cabeza Descendiendo Hasta abajo Hasta tu coxis Todos los nervios Y músculos Se bañan De esta luz De sueño Y descanso Tu espalda Descansa Se repone Sobre la cama Duerme Sueña Y ahora Tus caderas Tus ingles Tus muslos Por delante Por detrás Tus rodillas Por delante Y por detrás La corva De las rodillas Tus espinillas Y tus pantorrillas Tus tobillos Por delante Por detrás Tus empeines Tus talones La planta De los pies Y los dedos De tus pies El dedo gordo Izquierdo Derecho El segundo El segundo dedo Izquierdo El derecho El tercer dedo Del pie Izquierdo Del derecho El cuarto El cuarto dedo El cuarto dedo En el izquierdo En el pie Derecho Y en el quinto dedo El pequeño Esta luz Completa su viaje En el pie Izquierdo Y en el pie Y en el pie Derecho Todos los músculos Nervios Y células De tus piernas Y tus pies Descansan bañados Por esta preciosa Y relajante Luz dorada Luz de amor Luz De serenidad Duermes Descansas Profundamente Entrando en el sueño Con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión Que pudiera quedar En tus músculos Y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo Cada una de sus células Y átomos Está lleno De esta dorada luz Del cosmos Tan lleno Que rebosa Flotando en una esfera De amable Y serena luz Que sana Equilibra Y calma Tu cuerpo Y tu cerebro Eliminan toxinas Físicas Y mentales Se llenan De equilibrio Armonía Y salud Fácilmente Amablemente Amablemente Tu mente se silencia Se libera De constricciones Las señales De tu cuerpo Están cada vez Más lejanas Más distantes Te cuesta Percibirlas No haces Ningún esfuerzo Por notarlas Y sientes Tu cuerpo De energía Cada vez Más Ligero Como si Flotarás Elevándote Hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando en el hermoso Y magnífico cielo Nocturno Lejos Lejos De la luz De las ciudades Puedes ver Con tanta claridad La vía láctea Cruzando De parte A parte Esta hermosa Bóveda Celeste Que es ahora Tu sábana Y tu manta Puedes ver Que ahora Tu cama Es una espesa Y algodonosa Blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva Un poco más Hacia arriba Alto Muy alto En la región Donde las auroras Boreales Bailan Y titilan En una sinfonía De tonos Verdes Azules Y malvas Todavía Tu nube Te eleva Aún más Y más En el espacio Silencioso Lejos Del planeta Que ahora Ves Como un precioso Zafiro En la oscuridad Azabache Del universo Aquí Puedes mantener Tu nube Que te ha ayudado O le puedes dar Las gracias Y prescindir De ella Lo que sientas Más cómodo Para ti Flotando En este espacio Miras las estrellas Y percibes Su luz Bañándote Como delicado Polvo de estrellas Que ilumina Tu cuerpo Convirtiéndolo En otro Precioso Cuerpo Estrellado En otra Vía láctea En sí misma Polvo de estrellas Liberador Polvo de estrellas Sanador Polvo de estrellas Flota Flota Libre En esta paz Absoluta Y perfecta Y vuelve a abrir Tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo Me apoya Me sostiene Sano Mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermo Profundamente Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro de mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas Concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas Tu sueño El sueño Te sana Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos Preciosos Sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Duermes Profundamente Toda la noche Sanas Tu sueño El sueño Te sana Sueñas Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos Preciosos Sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche De la noche Te De la noche De la noche Gracias por ver el video Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la Madre Tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma a su vez en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio, entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice Deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto Pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes, al hacerlo, como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad. Calma. Paz. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Seis. Con cada paso, tu energía se eleva. Siete. Seis. Con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma. Ocho. Asciendes. 9. Tu corazón permanece abierto y sereno. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. 11. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. Nunca habías visto antes a esta persona no es nadie que tú conozcas o que hayas conocido puede ser hombre o mujer tener aspecto de una persona sabia de un ángel o de alguien completamente corriente pero que emana una energía de la más elevada vibración. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. Percibes confianza, serenidad, seguridad. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. Te saluda, hola, llegas en el momento perfecto, siéntate a mi lado. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. Cierras los ojos. Notas como tu acompañante en silencio te ayuda a sentir como tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. Y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado, desafiando la gravedad. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. No se alimentan de ella, son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes como en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces, las raíces son ramas. Y no veías las cosas al revés, porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda. Y sin forzar nada, nota si tu guía hace o dice algo. Si te habla o si te entrega algún símbolo. O si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar. Sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Gracias por ver el video Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acorrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo, descanso, sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche, conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso, sueño, duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños, pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nota el flujo suave y continuo de tu respiración Si te acabas de acostar, puedes estar un poco agitada debido al movimiento reciente Observa cómo se va calmando y enlenteciendo según tu cuerpo permanece quieto con los ojos cerrados Tu respiración refleja la actividad de tu mente y tu cuerpo Pero también puedes ayudar a calmar tu mente por medio de tu respiración Tomando el aire por la nariz, notando cómo se hincha tu abdomen al hacerlo Inhala en dos tiempos, retén brevemente y suelta el aire en un suspiro Retén antes de volver a tomar aire de nuevo el tiempo que puedas, poco o mucho Haz este suspiro dos veces Te espero Respira con normalidad, inhalando y exhalando por tu nariz Notando cómo tu abdomen asciende al tomar aire Desciende relajado al soltarlo Percibe cómo la respiración te llena de la fuerza de la vida Una fuerza que ahora se manifiesta serena, tranquila, pausada Inhalas paz, serenidad, calma Exhalas cualquier resto de tensión o agitación que pueda quedar Como un manso río que fluye suavemente hacia el océano de la paz A través de tu respiración, tu mente se aquieta como la brisa inmóvil en una noche cálida Observa el fluir continuo de tu respiración serena Permaneciendo plenamente presente en este momento de calma Recorre tu cuerpo amablemente desde la cabeza hasta los pies Relajando aquellas partes donde notes que aún queda algo de tensión o incomodidad Como un explorador, adéntrate en el misterio de tu propio cuerpo Trae a la luz de tu conciencia las sensaciones donde estén Como sean Sin enjuiciar Sin protestar Solo observando Como un niño que todavía no habla Y mira el mundo Y lo descubre Y lo descubre No hay bueno Ni malo Solo observa Y lleva tu respiración A esas zonas de tu cuerpo Lleva tu conciencia Tu amabilidad Tu reconocimiento Que trae Finalmente Relajación Y flexibilidad La parte alta de tu cabeza La cúspide Tu frente Tus cejas Tus párpados Tus ojos Tus mejillas Tu nariz El aire pasando por tus narinas Al respirar Tus labios Tu boca Tu mandíbula Los lados de tu cabeza Y tus orejas La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu columna Tu espalda Desde arriba Desde tu cuello Y hombros Hasta tus lumbares Coccis Y glúteos Tus hombros Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus codos Tus antebrazos Tus manos Tus dedos Por delante Tu garganta Tu pecho Y tus pulmones Llenándose Y vaciándose De aire Al respirar Al respirar Tu abdomen Subiendo Y bajando Suavemente Con tu respiración Y descendiendo Por tu pelvis Tus caderas Tus muslos Tus rodillas Tus pantorrillas Tus pies Los dedos De tus pies Tu cuerpo Quieto Relajado Tranquilo Tu colchón Recibe tu cuerpo Como la tierra Que acoge La semilla Se hunde Con agrado Abandonándose Y entregándose Al descanso Al abrazo De la noche Al cobijo Del sueño Inhalas Calma Serenidad Amabilidad Exhalas Toda tensión O molestia Que aún Pueda quedar Deja que esos restos Se disuelvan Y desaparezcan En el espacio Llevados Por la brisa Del amor Que limpia Y refresca Recorriendo El bosque De las células De tu cuerpo Ves una niebla Blanca Y agradable Despejarse Y abrirse Y permitir El acceso A una escalera De luz Que se despliega Delante De ti Su resplandor Suave Y apacible Te llama Como el faro Que guía A los navegantes Hacia el puerto Seguro Y amigo Aceptas La invitación Con agradecimiento Y te acercas Al pie De la escalera Vas a subir Despacio Con calma Sintiendo Que con cada escalón Elevas tu nivel De energía Y conciencia Comienza a ascender Mientras yo cuento Del uno Al diez Y cuanto más alto Sea el número Más profundamente serena Estará tu mente Más te liberarás De miedos Ataduras Identidades Apegos O bloqueos Subes con decisión Y con calma Con seguridad Es tu escalera Sea abierto Para ti Uno Tu mente Y cuerpo Se sumergen En una relajación Profunda Muy profunda Como si dejaras atrás Una pesada mochila Llena de miedos E inseguridades No los necesitas Ves como se desvanecen En la luz Dejando tras sí Un espacio de paz Serenidad Y ligereza Dos Tu cuerpo quieto Tu mente En silencio Tu corazón Abierto Y ligero Con cada escalón Que subes Con cada respiración Sin esfuerzo Aumenta tu paz interior La luz De esta escalera Penetra en todo tu ser Disolviendo todo bloqueo Descubriendo dentro de ti Una serenidad Paz Y amor Cada vez Más profundos Tres En tus manos Llevas unos lazos largos Que descienden detrás de ti Hacia el mundo físico Sueltas Los lazos De estos apegos Que ahora No necesitas Simplemente Los sueltas Y dejas Que se disuelva En la luz Todo apego Innecesario Sigues Avanzando Nada Te retiene Nada Te frena Libre Sin ataduras Asciendes Cuatro El aire que respiras Es amor La luz Que te ilumina Es amor Sientes Como una corriente Una lluvia Una energía De amor Incondicional Fluye Incesante E inagotable Hacia ti Y hacia el mundo La trama La trama Y la urdimbre De energía Que crea El universo Y lo mantiene Cinco Cinco Apenas Percibes Tu cuerpo Sus señales Y sensaciones Llegan cada vez De más lejos Tu cuerpo Duerme Allí En la distancia En la seguridad De tu habitación Y tu cama Mientras tú Continúas Avanzando Por esta escalera De paz Dicha Y amor Serenidad Calma Bienestar Seis Tu mente Más Y más Relajada En total Quietuz En total Silencio Se convierte En espacio Puro Limpio Luminoso Como el espacio De la sala De conciertos Esperando que comience La melodía De la orquesta Que Ahora Permanece Callada Paz Silencio Quietuz Siete Esta corriente De amor Que percibes Baña todo El espacio Desciende Hacia todo Y hacia todo Lo que encuentre Desciende también Hacia tu cuerpo Alimentándolo Y nutriéndolo Abres Abres tu corazón Sientes Este amor Dejas Que te Penetre Dejas Que te Atraviese Y finalmente Tú también Desbordas Amor Ocho Como una vestimenta Y una máscara Y una máscara De teatro Dejas atrás Identidades Personalidades Máscaras Disfraces Al hacerlo Tu forma humana Se va Desvaneciendo Difuminando En esta luz De amor Poco a poco Te vas percibiendo Como un globo O esfera De luz O energía De paz Y amor Puro Nueve Ahora también La escalera Comienza A desvanecerse Se va Fundiendo En la oscuridad Aterciopelada Del espacio Empiezas A flotar Sin forma Un punto De conciencia Solo Un punto De conciencia Tan pequeño Como un grano De arena Tan grande Como el universo Como el universo Flotando Ingrávido Sin forma Sin peso Libre Todo Todo paz Todo Calma Todo amor Todo Conciencia Todo ser Solo Ser Diez 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 Flotas Sin peso Ninguna forma Te ata Ninguna barrera Te limita Transparente Sin fronteras Te dejas Atravesar Y nutrir Por este amor Inmenso E infinito Que desborda Todo lo que La pequeña mente Pueda concebir Deja que te llene Deja Que te nutra Deja Que te alimente Deja Que te sostenga Deja Gracias. No sabes dónde te encuentras, ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo, la corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones. Gracias. Ahora sabes que nunca habías salido de aquí. Que siempre has estado aquí. Que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo relajado y dormido. Percibe tu respiración lenta y pausada. Los músculos del cuerpo y de tu rostro profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate. Entrégate. Abandónate. Duerme. Gracias fuente. Gracias sueño. Gracias noche. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón. Tus pensamientos se desvanecen igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo, descansas, duermes, sueñas. Duermes profunda, muy, muy profundamente, toda la noche. Gracias fuente. Gracias fuente. Gracias noche. Gracias sueño. Duermes. Duermes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar Inhala paz, calma, serenidad, bienestar Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo Si todavía tienes tus ojos abiertos Percibes ahora lo pesados que se están haciendo Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento Hasta que finalmente tus párpados se cierran O cuentas hacia atrás Despacio y en silencio Notando como cada pestañeo te relaja más Y más Tres Tres Y uno Y se cierran y entregan al descanso Permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior Que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano En un día tranquilo y sin viento El mar apenas se mueve Y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas Casi imperceptibles Y tú con cada respiración como esas olas te vas relajando Calmando Serenando Cada vez que tomas aire Inhalas serenidad y calma Cada vez que sueltas aire Exhalas tensiones y preocupaciones Con el espíritu en la mente Enhalas serenidad De la mente De la mente ¡Van De la mente Enhalas serenidad Enhalas serenidad Y Adéramos Enhalas serenidad Enhalas serenidad Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies Sientes cómo se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso Y se va hundiendo en el colchón y la almohada Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño Tu cabeza descansa sobre la almohada Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies Descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones Se alejen de este espacio de sueño y de descanso Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa Hasta descansar en un arroyo cercano Donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso Con cada respiración te relajas Con cada respiración confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo Enraizando tu atención, a menudo vagabunda, en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida Todas las tensiones internas que aún pudieran quedar Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena De tu conciencia luminosa y tu ser interior ¡Gracias! 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 Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad Hacia ti Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño Programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar No hagas ningún esfuerzo El esfuerzo tensa y dificulta el descanso Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones Dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche Para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño Tuermo profundamente Por la mañana me despierto con energía y vitalidad Duermo profundamente Muy profundamente Muy profundamente Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza Mi cuerpo sana Mi mente sana Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir Me cuido Me atiendo Duermo profundamente Mis músculos se relajan Mis pensamientos se silencian y se enlentecen Mi respiración Mi respiración se hace cada vez más lenta Pausada Ligera Mi cuerpo pesa Mi conciencia se desliza al sueño El sueño El sueño me vence Permito que el sueño venga Entro en el reino del sueño Descanso profundamente Como si no pesara Como si flotara sobre una nube Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas Mi cerebro orquesta Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño Mi cerebro sabe cómo hacerlo Confío en el sueño Confío en el sueño Confío en el sueño Permito que estos procesos automáticos ocurran Me entrego Penetro en el espacio precioso Tranquilo El sueño sagrado del sueño Estoy a salvo Estoy bien Sano mi sueño El sueño me sana a mí Sueño preciosos sueños Los recuerdo por la mañana Duermo Descanso Profundamente Toda la noche Ahora imagina o siente Que desde el universo que te cobija Un rayo de luz dorada Penetra por la cúspide de tu cabeza Llenándote de calma Serenidad Y amor Si no puedes visualizar ese color Visualiza otro que represente para ti La energía de la serenidad Y la paz interior Siente cómo esta agradable Cálida Y amable luz Llena la parte alta de tu cabeza Primero en una pequeña zona como una moneda Y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza Penetrando y bañando todo tu cerebro Al hacerlo Sientes que tu cabeza y cerebro Se relajan Completamente Descendiendo desde ahí Y bañando Todo tu cuerpo De esta preciosa y relajante Luz dorada Que va aflojando todos los músculos Y nervios de tu cuerpo Según yo Los vaya mencionando Aumentando esta relajación Con cada inhalación Relajando y calmando Con cada exhalación Sin alterar El ritmo de tu respiración Sin cambiarla Dejando que fluya Suave Ligera Lenta Hacia el sueño profundo Y tranquilo Esta luz desciende ahora Por tu frente Tus cejas Tus párpados Tus ojos Relajando Aflojando Descansando Todos los músculos Nervios Y neuronas Tu nariz Las narinas de tu nariz Y el aire Pasando a través de ellas Al respirar Tus mejillas Tus oídos Los lados de tu cabeza El izquierdo El derecho El labio superior El labio inferior Tu boca Tu lengua Tu mandíbula Se relajan Se aflojan Se calman Con esta luz De serenidad Y sueño La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu garganta Tus clavículas Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus axilas Tus codos La parte exterior El hueso Y el pliegue De los codos Tus antebrazos Tus muñecas La parte dorsal Y la delicada Y la delicada parte interna De tus muñecas La palma de tus manos El dorso de tus manos El pulgar derecho El izquierdo El índice derecho El izquierdo El dedo medio derecho El izquierdo El anular derecho El izquierdo El dedo meñique El pequeño De la mano derecha Y de la izquierda Y de la izquierda Y todos estos músculos Y nervios Se llenan de energía De serenidad Tus células duermen Descansan Se relajan Te rindes Al sueño Duermes Descansas Y ahora En la parte alta De tu pecho Y la parte baja De tu pecho Justo por encima De tu diafragma La parte alta De tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Suavemente Despacio Casi Imperceptiblemente La zona media De tu abdomen Alrededor De tu ombligo Y ahora La zona inferior De tu abdomen Y tu zona púbica En cada respiración Sin cambiar Ningún ritmo Inhalas Esta preciosa luz Dorada De calma Y serenidad Exhalas Todo resto De tensión Toda sombra Toda sombra Y ahora En tu espalda La parte alta De tu espalda Las paletillas O homóplatos La zona media De tu espalda Las dorsales La zona baja De tu espalda Las lumbares Y la zona final De tu espalda Y tus glúteos Y tu columna Desde la base De tu cabeza Descendiendo Hasta abajo Hasta tu coxis Todos los nervios Y músculos Se bañan De esta luz De sueño Y descanso Tu espalda Descansa Se repone Sobre la cama Duerme Sueña Y ahora Tus caderas Tus ingles Tus muslos Por delante Por detrás Tus rodillas Por delante Y por detrás La corva De las rodillas Tus espinillas Y tus pantorrillas Tus tobillos Por delante Por detrás Tus empeines Tus talones La planta De los pies Y los dedos De tus pies El dedo gordo Izquierdo Derecho El segundo dedo Izquierdo El derecho El tercer dedo Del pie izquierdo Del derecho El cuarto dedo En el izquierdo En el pie derecho Y en el quinto dedo El pequeño Esta luz Completa su viaje En el pie izquierdo Y en el pie derecho Todos los músculos Nervios Y células De tus piernas Y tus pies Descansan bañados Por esta preciosa Y relajante Luz dorada Luz de amor Luz de serenidad Duermes Descansas Profundamente Entrando en el sueño Con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión Toda tensión Que pudiera quedar En tus músculos Y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo Cada una De sus células Y átomos Está lleno De esta dorada Luz Del cosmos Tan lleno Que rebosa Flotando En una esfera De amable Y serena luz Que sana Equilibra Y calma Tu cuerpo Y tu cerebro Eliminan Toxinas Físicas Y mentales Se llenan De equilibrio Armonía Y salud Fácilmente Amablemente Tu mente Se silencia Se libera De constricciones Las señales De tu cuerpo Están cada vez Más lejanas Más distantes Te cuesta Percibirlas No haces Ningún esfuerzo Por notarlas Y sientes Tu cuerpo De energía Cada vez Más Ligero Como si Flotaras Elevándote Hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando En el hermoso Y magnífico Cielo Nocturno Lejos De la luz De las ciudades Puedes ver Con tanta claridad La vía láctea Cruzando De parte A parte Esta hermosa Bóveda celeste Que es ahora Tu sábana Y tu manta Puedes ver Puedes ver Que ahora Tu cama Es una espesa Y algodonosa Blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva Un poco más Hacia arriba Alto Muy alto En la región Donde las auroras Boreales Bailan Y titilan En una sinfonía De tonos Verdes Azules Y malvas Todavía tu nube Te eleva Aún más Y más En el espacio Silencioso Lejos del planeta Que ahora ves Como un precioso Zafiro En la oscuridad Azabache Del universo Aquí Puedes mantener Tu nube Que te ha ayudado O le puedes Dar las gracias Y prescindir De ella Lo que sientas Más cómodo Para ti Flotando En este espacio Miras las estrellas Y percibes Su luz Bañándote Como delicado Polvo de estrellas Que ilumina Tu cuerpo Convirtiéndolo En otro Precioso Cuerpo Estrellado En otra Vía láctea En sí misma Polvo De estrellas Liberador Polvo De estrellas Sanador Flota Libre En esta paz En esta paz Absoluta y perfecta Y vuelve a abrir Tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo me apoya Me sostiene Sano 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 mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermo Duermo Profundamente Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro De mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas Tu sueño El sueño Te sana Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Sanas Tu sueño El sueño Te sana Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos Sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Toda la noche Toda la noche Descamps Nara Gracias. Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la madre tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración, profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad, exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma a su vez en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia a brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio, entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice, deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad. Calma. Paz. Dos. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Seis. Con cada paso, tu energía se eleva. Tres. Siete. Siete. Con cada escalón, sientes más serenidad, dicha y calma. Ocho. Asciendes. 9. Tu corazón permanece abierto y sereno. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. Percibes confianza, serenidad, seguridad. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. Te saluda. Hola. Llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. Cierras los ojos. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado desafiando la gravedad. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. No se alimentan de ella, son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces, las raíces son ramas. Y no veías las cosas al revés, porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. Llevas tu mente en ti la cara al centro de la luz eterna. Entonces, mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz, eres amor, eres dicha, eres paz. En silencio ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada notas si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Gracias por ver el video. Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaura se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mece tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo, descanso, sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso, sueño, duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Dolly поступik. Gracias. Tu respiración refleja la actividad de tu mente y tu cuerpo, pero también puedes ayudar a calmar tu mente por medio de tu respiración, tomando el aire por la nariz, notando cómo se hincha tu abdomen al hacerlo, inhala en dos tiempos, retén brevemente y suelta el aire en un suspiro. Retén antes de volver a tomar aire de nuevo el tiempo que puedas, poco o mucho. Haz este suspiro dos veces. Te espero. Respira con normalidad, inhalando y exhalando por tu nariz, notando cómo tu abdomen asciende al tomar aire, desciende relajado al soltarlo. Percibe cómo la respiración te llena de la fuerza de la vida, una fuerza que ahora se manifiesta serena, tranquila, pausada. Inhalas paz, serenidad, calma. Exhalas cualquier resto de tensión o agitación que pueda quedar. Como un manso río que fluye suavemente hacia el océano de la paz, a través de tu respiración, tu mente se aquieta como la brisa inmóvil en una noche cálida. Observa el fluir continuo de tu respiración serena, permaneciendo plenamente presente en este momento de calma. Recorre tu cuerpo amablemente, desde la cabeza hasta los pies, relajando aquellas partes donde notes que aún queda algo de tensión o incomodidad. Como un explorador, adéntrate en el misterio de tu propio cuerpo. Trae a la luz de tu conciencia las sensaciones donde estén, como sean, sin enjuiciar, sin protestar, solo observando. Como un niño que todavía no habla y mira el mundo y lo descubre. No hay bueno ni malo. Solo observa y lleva tu respiración a esas zonas de tu cuerpo. Lleva tu conciencia, tu amabilidad, tu reconocimiento, que trae, finalmente, relajación y flexibilidad. La parte alta de tu cabeza, la cúspide. Tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos. Tus mejillas, tu nariz, el aire pasando por tus narinas al respirar. Tus labios, tu boca, tu mandíbula. Los lados de tu cabeza y tus orejas. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello. Tu columna, tu espalda, desde arriba, desde tu cuello y hombros, hasta tus lumbares, coxis y glúteos. Tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus codos. Tus antebrazos. Tus manos. Tus dedos. Por delante, tu garganta. Tu pecho y tus pulmones llenándose y vaciándose de aire al respirar. Tu abdomen subiendo y bajando suavemente con tu respiración. Y descendiendo por tu pelvis, tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies, tus pies, los dedos de tus pies. Tu cuerpo, tu cuerpo quieto, relajado, tranquilo. Tu colchón recibe tu cuerpo, como la tierra que acoge la semilla. Se hunde con agrado, abandonándose y entregándose al descanso, al abrazo de la noche, al cobijo del sueño. Inhalas calma, serenidad, amabilidad. Exhalas toda tensión o molestia que aún pueda quedar. Deja que esos restos se disuelvan y desaparezcan en el espacio, llevados por la brisa del amor que limpia y refresca recorriendo el bosque de las células de tu cuerpo. Ves una niebla blanca y agradable despejarse y abrirse y permitir el acceso a una escalera de luz que se despliega delante de ti. Su resplandor suave y apacible te llama, como el faro que guía a los navegantes hacia el puerto seguro y amigo. Aceptas la invitación con agradecimiento y te acercas al pie de la escalera. Vas a subir despacio, con calma, sintiendo que con cada escalón elevas tu nivel de energía y conciencia. Comienza a ascender mientras yo cuento del 1 al 10. Y cuanto más alto sea el número, más profundamente serena estará tu mente. Más te liberarás de miedos, ataduras, identidades, apegos o bloqueos. Subes con decisión y con calma, con seguridad. Es tu escalera, sea abierto para ti. 1. Tu mente y cuerpo se sumergen en una relajación profunda, muy profunda. Como si dejaras atrás una pesada mochila llena de miedos e inseguridades. No los necesitas. Ves cómo se desvanecen en la luz, dejando tras sí un espacio de paz, serenidad y ligereza. 2. Tu cuerpo quieto, tu mente en silencio, tu corazón abierto y ligero. Con cada escalón que subes, con cada respiración, sin esfuerzo, aumenta tu paz interior. La luz de esta escalera penetra en todo tu ser, disolviendo todo bloqueo, descubriendo dentro de ti una serenidad, paz y amor cada vez más profundos. 3. En tus manos llevas unos lazos largos que descienden detrás de ti hacia el mundo físico. 4. Sueltas los lazos de estos apegos que ahora no necesitas. 5. Simplemente los sueltas y dejas que se disuelva en la luz todo apego innecesario. 6. Simplemente los sueltas y dejas que se desvanecen en la luz todo el mundo físico. 4. El aire que respiras es amor. La luz que te ilumina es amor. 5. Sientes como una corriente, una lluvia, una energía de amor incondicional, fluye incesante e inagotable hacia ti y hacia el mundo. 5. La trama y la urdimbre de energía que crea el universo y lo mantiene. 5. Apenas percibes tu cuerpo, sus señales y sensaciones llegan cada vez de más lejos. 6. Tu cuerpo duerme allí, en la distancia, en la seguridad de tu habitación y tu cama. 7. Mientras tú continúas avanzando por esta escalera de paz, dicha y amor. 7. Serenidad, calma, bienestar. 6. Tu mente más y más relajada. 7. En total quietud, en total silencio, se convierte en espacio puro, limpio, luminoso, como el espacio de la sala de conciertos esperando que comience la melodía de la orquesta que, ahora, permanece callada. 7. Paz, silencio, quietud. 7. Esta corriente de amor que percibes baña todo el espacio. 8. Desciende hacia todo y hacia todo lo que encuentre. 9. Desciende también hacia tu cuerpo, alimentándolo y nutriéndolo. 9. Abres tu corazón. Sientes este amor. 10. Dejas que te penetre. 10. Dejas que te atraviese. 11. Y, finalmente, tú también desbordas amor. 11. 8. Como una vestimenta y una máscara de teatro, 11. Dejas atrás identidades, personalidades, máscaras, disfraces. 12. Al hacerlo, tu forma humana se va desvaneciendo, difuminando en esta luz de amor. 12. Poco a poco te vas percibiendo como un globo o esfera de luz o energía de paz y amor puro. 12. Ahora también la escalera comienza a desvanecerse, se va fundiendo en la oscuridad aterciopelada del espacio. 13. Empiezas a flotar sin forma, un punto de conciencia, solo un punto de conciencia, tan pequeño como un grano de arena, tan grande como el universo. 14. Flotando, ingrávido, sin forma, sin peso, libre. 15. Todo paz, todo calma, todo amor, todo conciencia, todo ser. 10. 10. 10. 10. 10. Flotas sin peso, ninguna forma te ata, ninguna barrera te limita. Transparente, sin fronteras, te dejas atravesar y nutrir por este amor inmenso e infinito que desborda todo lo que la pequeña mente pueda concebir. Deja que te llene, deja que te nutra, deja que te alimente, deja que te sostenga. Amén. 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 No sabes dónde te encuentras. Ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo, la corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones. Gracias por ver el video. Ahora sabes que nunca habías salido de aquí, que siempre has estado aquí, que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo relajado y dormido. Percibe tu respiración lenta y pausada. Los músculos del cuerpo y de tu rostro profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate. Entrégate. Abandónate. Duerme. Gracias, fuente. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Gracias, noche. Duermes. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón. Tus pensamientos se desvanecen igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar a la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo. Descansas. Duermes. Suéñas. Sueñas. Duermes profunda. Muy. Muy profundamente. Toda la noche. Gracias, fuente. Duerme. Gracias, noche. Gracias, sueño. Duermes. Te despedira. Toda la noche. nurses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Tres, tres, dos, tres, dos y uno. Y se cierran y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes cómo se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo, cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajación con cada inhalación. Relajando y calmando con cada exhalación. Sin alterar el ritmo de tu respiración. Sin cambiarla. Dejando que fluya. Suave. Ligera. Lenta. Hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas. Tus párpados. Tus ojos. Relajando. Aflojando. Descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz. Las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas. Tus oídos. Los lados de tu cabeza. El izquierdo. El derecho. El labio superior. El labio inferior. Tu boca. Tu lengua. Tu mandíbula. Se relajan. Se aflojan. Se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza. Tu nuca. Tu cuello. Tu garganta. Tus clavículas. Tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus axilas. Tus codos. La parte exterior. El hueso. Y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas. La parte dorsal. Y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El dedo meñique. El pequeño. De la mano derecha. Y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células. Tus células duermen. Tus células duermen. Descansan. Descansan. Se relajan. Descansan. Te rindes. Te rindes al sueño. Subiendo y bajando al respirar, suavemente, despacio, casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora, en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza, descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas, tus ingles, tus muslos por delante, por detrás. Tus rodillas por delante y por detrás, la corva de las rodillas. Tus espinillas y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante, por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo, el pequeño, esta luz completa su viaje en el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Luz de serenidad. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera, se borra, sin rastro Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos Tan lleno que rebosa, flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales Se llenan de equilibrio, armonía y salud Fácilmente, amablemente Tu mente se silencia, se libera de constricciones Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes Te cuesta percibirlas, no haces ningún esfuerzo por notarlas Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero Como si flotaras Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno Lejos de la luz de las ciudades Puedes ver con tanta claridad la vía láctea Cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste Que es ahora tu sábana y tu manta Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube Que te soporta, te sostiene, te eleva Y te eleva aún un poco más hacia arriba Alto, muy alto En la región donde las auroras boreales bailan y titilan En una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas Todavía tu nube te eleva aún más Y más En el espacio silencioso Lejos del planeta Que ahora ves como un precioso zafiro En la oscuridad azabache del universo Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado O le puedes dar las gracias y prescindir de ella Lo que sientas más cómodo para ti Flotando en este espacio Miras las estrellas y percibes su luz Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren Recuerdas estos preciosos sueños Duermes profundamente Toda la noche Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres una partícula del universo Eres uno con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes profundamente La tierra te sostiene El universo te nutre Tu cuerpo, mente y conciencia Son sostenidos Son sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren Recuerdas estos preciosos sueños Duermes profundamente Toda la noche Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres una partícula del universo Eres uno con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes profundamente La tierra te sostiene El universo te nutre Tu cuerpo Tu cuerpo Mente Y conciencia Son sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Deja ir todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Duermes Profundamente criter Duermes зарvela Ves Gracias por ver el video. Queda quieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la madre tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena, llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental, descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto, miras en su interior y ves una nota que dice, deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces, te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces, ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad, calma, paz. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Tres. 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 Con cada paso, tu energía se eleva. Siete. Con cada escalón, sientes más serenidad, dicha y calma. 8. Asciendes 9. Tu corazón permanece abierto y sereno 10. 10. 10. 10. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. 11. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. 12. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 13. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. 14. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. 15. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 16. Al acercarte al árbol ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 17. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. 18. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. 19. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. 20. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido. 21. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. 21. Percibes confianza, serenidad, seguridad. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 23. Te saluda. 24. Hola. Llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. 25. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. 26. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. 26. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. 27. Cierras los ojos. 27. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. 28. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, 29. Uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, 29. Haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. 29. Ríos de luz. 30. Ríos de luz. 30. Ríos de luz. 31. Ríos de luz. 31. Ríos de luz. 31. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. 31. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado desafiando la gravedad. 31. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. 32. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. 32. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. 33. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, 34. Esta luz de conciencia hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, 34. En el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. 35. Llevas tu mano al centro. 36. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. 37. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. 37. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. 38. Las ramas son raíces. Las raíces son ramas. 39. Y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas. 40. Las dos visiones son perfectas y necesarias. 40. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. 41. Un cuarto día. 41. Un cuarto día. 42. Un cuarto día. 42. Avenida. 39. De Being Web 47. De Beleza. 89. De Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz, eres amor, eres dicha, eres paz. En silencio ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada notas si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. ¡Gracias! Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Te acorrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche, conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana, me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños, encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo, descanso, sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche, conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso, sueño, duermo profundamente. Por la mañana, me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Inhalas Una fuerza que ahora se manifiesta serena, tranquila, pausada Inhalas paz, serenidad, calma Exhalas cualquier resto de tensión o agitación que pueda quedar Como un manso río que fluye suavemente hacia el océano de la paz A través de tu respiración, tu mente se aquieta como la brisa inmóvil en una noche cálida Observa el fluir continuo de tu respiración serena Permaneciendo plenamente presente en este momento de calma Recorre tu cuerpo amablemente desde la cabeza hasta los pies Relajando aquellas partes, relajando aquellas partes donde notes que aún queda algo de tensión o incomodidad Como un explorador, adéntrate en el misterio de tu propio cuerpo Trae a la luz de tu conciencia las sensaciones donde estén Como un niño que todavía no habla y mira el mundo y lo descubre No hay bueno ni malo Solo observa y lleva tu respiración a esas zonas de tu cuerpo Lleva tu conciencia, tu amabilidad, tu reconocimiento Que trae finalmente relajación y flexibilidad La parte alta de tu cabeza, la cúspide Tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos Tus mejillas Tu nariz El aire pasando por tus narinas al respirar Tus labios Tu boca Tu boca Tu mandíbula Los lados de tu cabeza Y tus orejas La parte de atrás de tu cabeza Tu nuca Tu nuca Tu cuello Tu columna Tu espalda Desde arriba Desde tu cuello y hombros Hasta tus lumbares Coccis Y glúteos Tus hombros Tus hombros La parte superior de tus brazos Tus codos Tus antebrazos Tus manos Tus dedos Por delante Tu garganta Tu pecho Y tus pulmones Llenándose y vaciándose de aire Al respirar Tu abdomen Subiendo y bajando Suavemente Con tu respiración Y descendiendo Y descendiendo por tu pelvis Tus caderas Tus muslos Tus rodillas Tus pantorrillas Tus pies Los dedos De tus pies Tu cuerpo Quieto Relajado Tranquilo Tu colchón Recibe tu cuerpo Como la tierra Que acoge La semilla Se hunde Con agrado Abandonándose Y entregándose Al descanso Al abrazo De la noche Al cobijo Del sueño Inhalas Calma Serenidad Amabilidad Exhalas Toda tensión O molestia Que aún Pueda quedar Deja que esos restos Se disuelvan Y desaparezcan En el espacio Llevados por la brisa Del amor Que limpia Y refresca Recorriendo el bosque De las células De tu cuerpo Ves una niebla Blanca Y agradable Despejarse Y abrirse Y permitir El acceso A una escalera De luz Que se despliega Delante De ti Su resplandor Suave Y apacible Te llama Como el faro Que guía A los navegantes Hacia el puerto Seguro Y amigo Aceptas La invitación Con agradecimiento Y te acercas Al pie De la escalera Vas a subir Despacio Con calma Sintiendo Que con cada escalón Elevas tu nivel De energía Y conciencia Comienza a ascender Mientras yo cuento Del uno Al diez Y cuanto más alto Sea el número Más profundamente serena Estará tu mente Más te liberarás Más te liberarás De miedos Ataduras Identidades Apegos O bloqueos Subes con decisión Y con calma Con seguridad Es tu escalera Sea abierto Para ti Uno Tu mente y cuerpo Se sumergen En una relajación Profunda Muy profunda Como si dejaras Atrás Una pesada mochila Llena de miedos E inseguridades No los necesitas Ves cómo se desvanecen En la luz Dejando tras sí Un espacio de paz Serenidad Y ligereza Dos Tu cuerpo quieto Tu mente En silencio Tu corazón Abierto Y ligero Con cada escalón Que subes Con cada respiración Sin esfuerzo Aumenta Tu paz Interior La luz De esta escalera Penetra en todo Tu ser Disolviendo Todo bloqueo Descubriendo Dentro de ti Una serenidad Paz Y amor Cada vez Más profundos Tres En tus manos Llevas Unos lazos Largos Que descienden Detrás de ti Hacia el mundo físico Sueltas Sueltas Los lazos De estos apegos Que ahora No necesitas Simplemente Los sueltas Y dejas Que se disuelva En la luz Todo apego Innecesario Sigues avanzando Nada Te retiene Nada Te frena Libre Sin ataduras Asciendes Cuatro El aire Que respiras Es amor La luz Que te ilumina Es amor Sientes Como una corriente Una lluvia Una energía De amor Incondicional Fluye Incesante E inagotable Hacia ti Y hacia el mundo La trama Y la urdimbre De energía Que crea El universo Y lo mantiene Cinco Apenas Percibes Tu cuerpo Sus señales Y sensaciones Llegan cada vez De más lejos Tu cuerpo Duerme Allí En la distancia En la seguridad De tu habitación Y tu cama Mientras tú Continúas Avanzando Por esta escalera De paz Dicha Y amor Serenidad Calma Bienestar Seis Tu mente Más Y más Relajada En total Quietuz En total Silencio Se convierte En espacio Puro Limpio Luminoso Como el espacio De la sala De conciertos Esperando que comience La melodía De la orquesta Que Ahora Permanece Callada Paz Silencio Quietuz Siete Esta corriente De amor Que percibes Baña todo El espacio Desciende Hacia todo Y hacia todo Lo que encuentre Desciende Desciende también Hacia tu cuerpo Alimentándolo Y nutriéndolo Abres tu corazón Sientes Este amor Dejas Que te penetre Dejas Que te atraviese Y finalmente Tú también Desbordas Amor Ocho Como una vestimenta Y una máscara De teatro Dejas atrás Identidades Personalidades Máscaras Disfraces Disfraces Al hacerlo Tu forma humana Se va Desvaneciendo Difuminando En esta luz De amor Poco a poco Te vas Percibiendo Como un globo O esfera De luz O energía De paz Y amor Puro Nueve Ahora también La escalera Comienza A desvanecerse Se va fundiendo En la oscuridad Aterciopelada Del espacio Empiezas A flotar Sin forma Un punto De conciencia Solo Un punto De conciencia Tan pequeño Como un grano De arena Tan grande Como el universo Flotando Ingrávido Sin forma Sin peso Libre Todo paz Todo calma Todo amor Todo conciencia Todo ser Solo Ser Diez 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 Flotas Sin peso Ninguna forma Te ata Ninguna barrera Te limita Transparente Sin fronteras Te dejas Atravesar Y nutrir Por este amor Inmenso E infinito Que desborda Todo lo que La pequeña mente Pueda concebir Deja que te llene Deja Que te nutra Deja Que te alimente Deja Que te sostenga Deja Que te Gracias por ver el video No sabes dónde te encuentras, ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo, la corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones. ¡Gracias! 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 Ahora sabes que nunca habías salido de aquí, que siempre has estado aquí, que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo relajado y dormido. Percibe tu respiración lenta y pausada. Percibe tu respiración lenta y pausada. Y ya tenemosidos holdos. Profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate, abandónate, duerme. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Gracias, noche. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón. Tus pensamientos se desvanecen, igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo. Descansas. Duermes. Sueñas. Duermes profunda. Muy. Muy profundamente. Toda la noche. Gracias, fuente. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Duermes. Duermes. Y. Duermes. 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 Dulce. Duermes. Duermes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Gracias por ver el video. Afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. ¡Vuelve a tomar aire cuando lo necesites! Y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo. Cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. ¡Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad! Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración, profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental, descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quieres adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo, ves a sus pies un cofre metálico fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Entonces, miras en su interior y ves una nota que dice, deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces, te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces, ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad, calma, paz. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Tienes plena confianza en ti. Tienes plena confianza en ti. Tienes plenando confianza en tu cuerpo libre de acaso, con cada paso tu energía se eleva. Tienes plenando confianza en tu cuerpo libre de acaso. Con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma. 8. Asciendes 9. Tu corazón permanece abierto y sereno 10. 10. 10. 10. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. 11. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. 12. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 13. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. 14. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. 15. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 16. Al acercarte al árbol ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 17. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. 18. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. 19. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. 20. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. 21. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. 21. Percibes confianza, serenidad, seguridad. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 23. Te saluda. 24. Hola, llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. 25. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. 26. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. 26. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. 27. Cierras los ojos. 28. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. 29. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, uniéndose todos en el tronco. 29. Y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. 29. 30. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. 30. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado, desafiando la gravedad. 31. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. 31. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. 32. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. 32. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, 33. Hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, 33. De toda magia y poder que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, 34. En el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, 34. Una semilla de conexión con lo divino y trascendente. 35. Llevas tu mano al centro. 35. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. 36. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. 37. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. 37. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. 38. Las ramas son raíces. Las raíces son ramas. 39. Y no veías las cosas al revés, porque no hay revés ni derechas. 40. Las dos visiones son perfectas y necesarias. 41. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento 41. Teumbra de un nuevo contraste como que te muera por tapas. 41. Esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. 41. Atenta el tiempo, supri widz producing personas que crees que no soil con esta esa Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada, notas si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mece tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo, descanso, sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso, sueño, duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Gracias.